Allanamiento y aprehensión. En las últimas horas, personal de la Policía Comunal Mercedes llevó a cabo un operativo, un allanamiento en la localidad de General Rodríguez en el marco de la investigación relacionada con el robo perpetrado a la propietaria de la firma Noelandia. En este caso fue detenida una nueva persona y además se incautaron elementos de importancia para la resolución de la causa. Cambiemos con timbreo. En el marco del inicio de la campaña preelectoral, mañana sábado habrá timbreo por parte de candidatos y de precandidatos del espacio Cambiemos y en ese sentido habrá presencia de funcionarios nacionales. Selva con fe. El diputado nacional, referente de un país, habló de la campaña preelectoral y de las expectativas que tiene su espacio de cara a estas elecciones. Viglia al Milan. El jugador Mercedino salió de la Lazio y finalmente es el nuevo fichaje del Milan, el equipo rossonero de Milan. En ese sentido marcó expectativas con vistas al gran equipo que se está formando. ¡Gracias! ¡Gracias!